Sabiendo que el contraste forma parte de tu vida y que no te vas a librar de él mientras que estés vivo o viva en este mundo del César, en este mundo material, en este mundo terrenal, ya puedes ser libre, ya puedes descansar. Porque puedes darte cuenta de que no es una cosa que sea que lo haces mal, que no es que sea que solo te pasa a ti, que no es que sea que tú no puedes, que es que sea muy difícil. Si tú piensas que moverte entre los contrastes es muy difícil, te vas a encontrar una serie de contrastes que te den la razón y que te hagan la situación todavía más pesada, todavía más complicada y todavía más difícil. Entonces, sabiendo que del contraste no te libras mientras estés vivo en el mundo material, pues ya puedes respirar. Porque el contraste es lo único que te va a ayudar a tomar decisiones correctas para ti. Gracias al contraste tú puedes saber lo que quieres, tú puedes saber lo que no quieres y tú puedes ir tomando diferentes caminos y tú puedes ir disfrutando de la vida, disfrutando del conocimiento, disfrutando del aprendizaje, disfrutando del camino.